Si la pantalla de tu juego WWI 2K24 está lenta, tiene lag o está negra, entonces sigue los pasos de este video para aprender cómo resolver tus problemas gráficos en WWI 2K24 de una manera rápida y fácil. Primero selecciona las opciones. Haz clic a Extras. Selecciona las opciones gráficas. Deshabilita B-Sync. En la cámara de acción, cambia el FPS a 30 cuadros. Deshabilita B-Sync. Deshabilita B-Sync. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video